Amo tus locuras Amo tus dedos tu olor Y todo lo que hacemos en la habitación Y lo que opinen los demás No me importa nada Pues mi estrategia es muy clara Amarte hoy sin pensar en mañana Si ya sé que no me conviene tu amor Si ya sé que amarte es solo un gran error Ya sé, ya sé, pero no me importa Sé que nunca me querrás igual que yo Que de pronto un día vas a decirme adiós Ya sé, ya sé, pero no me importa Tal vez soy una estúpida romántica Pero yo creo que es mejor arriesgar que por miedo Jamás llegar a amar Todos mis amigos me advertían que no Que como, que pasa, usa la razón Mis cinco sentidos merecían precaución Te juro que mi instinto repetía Cuidado, cuidado Pero hay que intentarlo, dijo el corazón Si ya sé que no me conviene tu amor Si ya sé que amarte es solo un gran error Ya sé, ya sé, pero no me importa Sé que nunca me querrás igual que yo Que de pronto un día vas a decirme adiós Ya sé, ya sé, pero no me importa Y es que solo tu amor me ha tocado hasta el fondo Y es que beso tus labios y me olvido de todo Si ya sé que no me conviene tu amor Si ya sé que amarte es solo un gran error Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Pero no me importa Tal vez soy una estúpida romántica Pero yo creo que es mejor arriesgar que por miedo Jamás llegar a amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!